El día del donante voluntario de sangre es un día muy importante. ¿Por qué? Porque en el resto del mundo el donante es una persona que va voluntariamente a donar sangre. Esto es lo que se festeja en realidad. Desgraciadamente nosotros acá en la Argentina venimos impulsando hace mucho tiempo el cambio de mentalidad, que no se done por un familiar, que no se done por una persona llegada, que eso es de reposición, sino que la persona cuando se levante ese día diga hoy tengo que donar sangre y se acerque a donar sangre. Una, porque el donante voluntario de sangre es un donante más cuidado. Es un donante que como dona periódicamente se le hacen análisis periódicamente, entonces sabemos que es una persona que sana y como dona periódicamente sabe que se tiene que cuidar. Entonces, para todos, el donante voluntario es un donante mucho más cuidado y tiene mucho más cuidado él. Pero bueno, nos cuesta mucho acá en la Argentina hacer este cambio de mentalidad. Mirá lo que te cuento. Una cosa, una historia muy cortita. Hace pocos meses, bueno, ponerle antes de la pandemia, andaban unos alemanes que habían venido de visita a la Argentina y les correspondía donar sangre, porque ellos tienen, se ven como fechas para donar. ¿Qué hizo? Buscó un lugar acá donde donar sangre, en un banco de sangre, fueron e hicieron su donación. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a donar voluntariamente. No importa dónde estén, ellos van y donan sangre, porque es como una actividad social que la tienen incorporada. Claro, ¿no? Aquí durante la pandemia, ¿ha bajado el nivel de donantes? ¿Cómo se ha visto eso? No, porque bueno, mucho es de reposición, estamos teniendo las patologías paralelas a la que pandemia siguen estando y desgraciadamente por esto de la pandemia estamos obligados a dar turnos para donar sangre. No podemos, porque esto nos exige el Ministerio de Salud. Así que en realidad ha bajado, porque bueno, la gente no se puede transportar, eso es otra. Nosotros recibimos mucha gente del norte y la gente del norte no tiene transporte, tiene que movilizarse por sus propios medios o en remis, es muy costoso. Entonces sí ha bajado un poco, lo que es localmente no, pero lo que viene del norte sí, y bueno, y también el hecho de que estamos obligados a dar turnos, entonces es menos la cantidad de gente que se puede atender por día. ¡Gracias!